Clientes, inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Bienvenidos. Lo voy a decir con los nombres completos y los apellidos completos. María Fernanda Aristizábal Urrea. Así le gusta que le digan completico con el apellido de su papá, el de su mamá. Ella es la nueva señorita Colombia, que está con nosotros hoy en Mujeres de Ataque. Yo le doy la bienvenida. Qué dicha que estés con nosotros. No, es una dicha para mí, verdad, esta invitación. Y es todo un honor estar acá sentada hablando contigo. Muchas gracias. Gracias, María Fernanda, por aceptar nuestra invitación. Les decía a nuestros televidentes, te preguntamos fuera de cámaras, ¿cómo es la presentación? Nos dijiste María Fernanda Aristizábal Urrea. Ahí está la familia toda. No, es que no se puede dejar nadie por fuera. Yo creo que mi mamá también cumplió un papel súper importante, simplemente por el hecho de ser mi mamá y de todo el apoyo que me ha dado en toda mi vida. Soy lo que soy hoy en día por ellos. Todas las personas que estuvieron en Cartagena decían la comitiva de María Fernanda era más que una comitiva, era una gran familia. Se veía la unión, el cariño. Era una unión y yo creo que esto del reinado nos hizo unir aún más porque siempre nos hemos caracterizado por eso, pero ahora yo creo que nos movió fibras, hizo que nos riéramos, que gozáramos, que lloráramos, que hiciéramos todo de verdad por esta causa. En esta casa, en RCN, en NTN, hemos creído siempre que los reinados son una oportunidad maravillosa para tener momentos gratos, para ver mujeres bellas, para oír de todas las regiones de Colombia, pero creemos sobre todo que son unos poderosos instrumentos de mejoramiento social, de solidaridad, de apoyo a causas nobles. Eso es el concurso nacional de belleza. El concurso nacional de belleza, yo creo que sí, el hecho de ser reina implica mucho en las personas, influye mucho el poder influenciar de manera positiva porque a uno lo escuchan de verdad constantemente, alzando la voz por personas que no están ahí todo el tiempo sonando para el resto de la sociedad. Entonces, qué bonito que nosotras como reinas podamos movilizar de verdad a la comunidad y hacer grandes cosas por el país. Te espera un año lleno de actividades, lleno de emociones, lleno de sorpresas, lleno de desfiles, de obras sociales, de temas benéficos. ¿Cómo es esa preparación para poderlo hacer bien? Sí, realmente todo esto es muy nuevo para mí porque es algo que jamás había experimentado y es entregarse de verdad por completo a un país. El llevar esta banda es todo un honor y un orgullo y representar en cuanto al concurso nacional de belleza y ser de verdad esa persona que transmite cosas tan positivas y siempre verle el lado bueno a las cosas. Eso yo creo que nosotros como colombianos tenemos que destacarnos mucho más y no verle como esa caída o la parte negativa, sino de verdad poder expresar la parte bonita de cada situación. Es espectacular en María Fernanda cómo le gusta su Colombia. Otra infidencia, fuera de cámaras, estaban ensayando el plano y vio su banda que dice Señorita Colombia. Dijo, qué bien que se siente llevar esta banda. ¿Qué sientes llevando una banda que dice Señorita Colombia? Es un compromiso total, yo creo que el hecho, desde que fui Señorita Quindío sentí esto mismo que te transmití ahora, como ese compromiso con tantas personas que están creyendo en mí y en el concurso nacional de belleza. Entonces qué bonito como poder incentivar a que las personas crean más en esto, en que nosotras podemos transmitir grandes cosas a todo el país. Estamos para nuestras audiencias en Colombia y estamos para nuestras audiencias en América a través de NTN24. Quiero que les cuentes a todos sobre la hermosa tierra quindiana. Vamos a hablar del Quindío, tu tierra. Dios mío, yo creo que me quedo con poquito tiempo para decir tantas cosas. Es un lugar increíble, lleno de gente, cálida, bonita, que siempre recibe con abrazo, con palabras hermosas y maravillosas. Y yo creo que el paisaje, el turismo, la gastronomía, todo lo que encuentra uno en el Quindío hace que se quiera quedar. Así que yo invitaría a todas las personas a que si no lo conocen, vayan por favor y se den la pasadita. La UNESCO declaró el patrimonio cultural cafetero, un patrimonio de toda la humanidad. ¿Qué hay en torno de la cultura cafetera en el Quindío? Es muy bonito porque hay que resaltar mucho a esas familias cafeteras que tanto se han entregado por seguir esa cultura y generación tras generación, como no perder eso tan bonito que tiene el Quindío, que es como esa unión cafetera. Y aparte que el turismo, que hoy en día hemos sido pioneros, que es muy importante también como resaltarlo, un turismo sostenible. Algo que es muy importante mencionar para el departamento del Quindío. Así que yo creo que hay que resaltar mucho de eso, las familias cafeteras, el paisaje cultural cafetero que es la palma de cera, el cóndor de los Andes. Son las insignias de Colombia, la palma de cera, el árbol insignia de nuestro país, el cóndor, por supuesto, nuestro gran símbolo. Los que quieren ir al Quindío tienen dos opciones, pueden ir a unos extraordinarios hoteles que han hecho en Armenia y en sus alrededores, pero también pueden ir a unas haciendas cafeteras que alquilan para los turistas. Yo creo que eso es lo bonito que hay para todas las personas. Si a ti te gusta algo más lujoso, más acomodado, hay para eso. Y si de verdad te gusta vivir la experiencia cafetera, que por lo menos a mí me encanta, de verdad poder ir a una finca y sentir el olor a café, levantarse y ver las montañas, ver esos cafetales hermosos, a mí me encanta y disfruto muchísimo de eso. O sea, que lo promovería muchísimo más. María Fernanda, y los que tienen niños chiquitos, allá tienen el parque del café, allá tienen panaca, allá tienen... Muchas fincas donde hacen panela, hacen de todo. O sea, de verdad, hay muchos lugares en los que pueden llevar a los niños que les va a encantar. Solo con panaca yo creo que quedan matados. Bueno, eso es de día completo, ¿no? Sí. Es una educación en el campo, granjas, todas las especies. Con animalitos, con perros, la naturaleza, todo es muy bonito, de verdad, está como adecuado para los niños y que disfruten y interactúen con los animales y sus familias. Vas a estar representando a Colombia en muchos escenarios internacionales, en eventos, en obras benéficas, en encuentro de las comunidades colombianas, en Estados Unidos, en Europa seguramente. ¿Qué vas a decir de Colombia en esas giras? Cuando te pregunten, bueno, ¿y Colombia? ¿Cómo es ese país? Realmente yo quisiera poder cambiar en las personas eso que siempre han tenido en Colombia en la cabeza, como cosas negativas, la intranquilidad que de pronto cree la gente que vivimos acá, pero nosotros somos uno de los países más felices de todo el mundo. Entonces, qué bueno poder resaltar eso, que somos personas que siempre le vemos el lado positivo a las cosas, tratamos de salir adelante de la mejor manera, somos resilientes. Eso es muy bonito de las personas colombianas y pues del país, la fauna, la flora, la gastronomía, la cultura, personas que se desempeñan en el arte de maneras tan bonitas, así que invitaría a que conozcan Colombia mil y una vez. Porque cómo hace de año esa idea afuera de que esto es o solo violencia o solo narcotráfico y de alguna manera tú eres la embajadora de esa causa. Claro, porque repercute, digamos, en uno que uno siente que tiene tanto por mostrar de su país, tanto que entregarle o comunicarle a las demás personas y que hay veces estén tan cerrados en lo que somos de verdad acá en Colombia. Entonces, poco a poco yo creo que generando esa semillita y dando lo que cada uno más pueda, se puede generar un cambio. Entonces, qué bonito que todos podamos ir como hablando de nuestro país de la mejor manera. En la cortinilla, María Fernanda, de mujeres de ataque, decimos que son mujeres inspiradoras, mujeres de éxito. Tú te propusiste una meta muy importante en tu vida y la lograste. Sí. ¿Cómo se logran las metas? Para muchas mujeres que te están viendo, ¿cómo se logran las metas? ¿Cuál es el camino para convertir un sueño en realidad? Yo creo que esto es crucial. Mi vida se ha regido a través de esto todo el tiempo porque siempre que me pongo algo entre ceja y ceja o digo, me encanta, me apasiona, lo busco y voy tras él hasta que lo consigo de la mejor manera, claramente. Y confío mucho en Dios. Dios siempre está acompañando ese camino ahí y como que hablo con él y trato de que si me convienen las cosas, se me van a presentar y él va a proveer de la mejor manera. ¿Hablas con él? Sí. ¿Tú crees mucho en Dios? Mucho en Dios. ¿Y cómo es ese diálogo con él? A diario. Yo creo que él me demuestra que está ahí conmigo todo el tiempo en cada acto, en cada sonrisa de cada persona, en mi familia que me apoya tanto, en esas ganas que yo tengo de todos los días salir adelante, moverme y de verdad crear buenas cosas, dejar en cada persona una semillita positiva porque es que ya estamos cansados de tantas cosas negativas. De verdad, a mí como que me cansa de que todo el tiempo hay noticias negativas, el país es esto, esto y lo otro, pero ¿por qué no mencionamos? Sí, es como si estuviéramos concentrados en lo que destruye, en lo que no progresa. Totalmente. Entonces, qué bonito personas que lo inspiren a uno a movilizarse así, de esa manera tan bonita. ¿Y esa relación con Dios es una relación para pedirle, para darle gracias, para pedir consejo? Primero, es agradecerle. Yo creo que lo más bonito que yo he podido aprender en la vida es la gratitud y Dios siempre nos ha dejado ese mensaje. Si uno es agradecido, yo creo que todo en la vida se va dando de una manera mucho más bonita. Entonces, después de agradecer, siempre trato como de hablar y de decir como a él, de verdad si me conviene pues que me lo presente de la mejor manera y yo lo voy a recibir también de la mejor manera. Entonces, ese es mi diálogo con él a diario. Y eso, me imagino, fue clave para la preparación y para tener la tranquilidad que mostrabas en medio de tantas tensiones que tiene un concurso como este. Sí, yo creo que esa fue la clave completamente. Él me dio la seguridad, la certeza, en la certeza no hay duda. Y él, de verdad, como que el simple hecho de llenar mi corazón y decir, bueno, sal hoy y haz lo mejor de ti. Acá hay 22 niñas, éramos que estábamos dando lo mejor de cada una y me imagino que muchas creen en Dios y muchas están en ese mismo proceso que yo. Entonces, de diferentes maneras él aporta la vida de uno para ese crecimiento personal. Es María Fernanda Aristizábal Urrea, la señorita Colombia. Ya vamos a regresar con ella porque tiene también unas ideas muy claras sobre el presente y el futuro de este país y de nuestra región. Ya volvemos en Mujeres de Ataque con la señorita Colombia. Regresamos con María Fernanda Aristizábal Urrea, señorita Colombia. Y regresamos con un tema que es de gran actualidad. Yo te escuché decir que en medio de la situación que vive Colombia, tú respetas la opinión que tenga cada uno. Así es. Hay razones para que unos marchen, para que otros no marchen, respetas unos y otros. Pero me ha llamado la atención que haces énfasis en que no haya violencia y que se proteja la vida de todos. ¿Cómo es ese pensamiento, María Fernanda? Bueno, yo creo que principalmente saber que la marcha es un derecho constitucional que nosotros tenemos como seres humanos y qué bueno que alcemos las voces si de pronto estamos inconformes con algo. Pero si las personas están interesadas en marchar, en salir, a comunicar sus inconformidades, pues por qué no hacerlo de una manera pacífica, de una manera que lo escuchen a uno. Yo creo que el poder de todos está en el diálogo y el diálogo va a lograr grandes cambios. Entonces, pues si salimos y de verdad nos movilizamos trayendo mensajes positivos, con movilizaciones de arte, de cultura, que la gente vea como que existe ese tipo de personas que quieren cambiar el país de manera positiva, pero con esa forma de paz y de tranquilidad. Yo creo que eso es lo más importante. El libre derecho de expresarnos es muy importante. Qué bueno uno poder salir y contar qué es lo que quiere cambiar, pero de una manera tranquila. O sea, sin agredir a nadie, sin llamar a la violencia. No, y hay que cuidar nuestro país. O sea, lo hemos construido, también nos ha costado a cada uno de los colombianos construir este país así poco a poco a través de los años y para qué salir a dañarlo, sabiendo que hay muchas personas que también se ven afectadas. O sea, no, de verdad, pensar en que es bueno salir a marchar ese en paz. Hace algunos años un personaje muy famoso en Colombia se llamaba Alfonso Palacio Rudas. fundó una cosa que se llamaba La Cofradía de los que no tragan entero. Se nota que si él estuviera todavía activo, tú estarías en La Cofradía de los que no tragan entero. No tragas entero. No, no, no. Qué bueno. Es que qué pereza quedarse con las cosas. Si uno es uno mismo y mantiene su esencia, o sea, yo soy muy fiel a lo que yo soy. Y por qué no transmitir ese mensaje de una manera bonita. O sea, que si yo influencio a personas porque ahora soy la reina de Colombia y la embajadora de este país ante el mundo, ¿por qué no puedo dar ese mensaje positivo y por qué me lo tengo que callar? No, simplemente es qué bonito marchar con paz. Eso yo creo que si lo logramos sería maravilloso. Te salen letreros cuando quieres decir algo. Bla, 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 sí, sí. Que no te quedas con nada guardado. No, no, no. ¿Qué crees que hace falta para que este país avance más rápido? Yo creo que enfocarnos un poco más en la educación de los niños, en la salud mental de los niños desde pequeñitos, porque son las futuras generaciones, es lo que viene en un futuro. Y qué bueno que ellos tengan claro qué es lo que merecemos nosotros como colombianos, qué es lo que tenemos, nuestros recursos naturales. O sea, saber y valorar de verdad cada cosa que tenemos. El medio ambiente hay que enfocar mucho en eso de verdad este año, que es lo que yo más quiero hacer porque pues de eso vivimos, no es eterno. Entonces, que las personas de verdad cambien y cojan conciencia de eso me parece muy importante. Vas a tener un acento ambiental muy fuerte este año. Sí, sí, me gustaría completamente invertir mi tiempo en eso, en que la gente sepa que debemos cuidarlo y concientizarnos de lo que tenemos, que es maravilloso. Y cuando miras hacia atrás quienes han sido tus antecesoras y la huella que han dejado, ¿qué te gustaría rescatar o en qué programas te gustaría poner énfasis de los que ha venido también apoyando el concurso nacional de belleza? Claro que sí, el concurso apoya más de 80 obras sociales que son maravillosas. 80 obras sociales, o sea, te esperan una ruta por 80 obras sociales. Todo el año, sí, y qué bonito porque eso es algo que uno cuando se imaginaría que fuera a vivir. Entonces, yo creo que hay muchas mujeres, ahora en esto del bicentenario y todo, hay muchas mujeres que han dejado huella y que a través de la historia han cambiado como cosas que no, estigmas y paradigmas negativos de verdad, de qué es la mujer y de qué puede hacer la mujer por el mundo. Entonces, qué bueno nosotras alzar la voz, nosotras como reinas, yo como señorita Colombia, poder demostrar que hay grandes cambios que podemos lograr en cuanto al medio ambiente, a la violencia intrafamiliar, a la violencia de género. O sea, son muchísimas cosas en las que hay que de verdad como apoyar de corazón. También hacer una cruzada para que se detenga la violencia intrafamiliar, que es tan cruel, tan dolorosa, tan dura y tan repetida. Todo el tiempo, es que porque estamos condenados a vivir la misma historia siempre, de verdad. Si vemos el ejemplo en tantas familias que han sufrido, que han pasado por tantas cosas, tantos niños, yo me compadezco mucho de los niños y de los adultos mayores porque ellos no están en un momento de sus vidas en los que se tiene que dejar llevar del resto de personas. Entonces, qué bonito que inculquemos en los niños la paz, la tranquilidad, la educación y que a futuro ellos puedan demostrar eso, no que sean niños traumatizados o niños de verdad afectados por su violencia, por la violencia que les tocó vivir. María Fernanda, en tu búsqueda académica, lo que nos has dicho es que en un momento pensaste en estudiar medicina, diste por ahí unas vueltas y hiciste una exploración, pero luego escogiste y estás muy feliz con la carrera de comunicación. ¿Por qué comunicación? No, realmente vuelvo al tema de Dios, gracias a Él es que poco a poco uno se va dando cuenta de que necesita de verdad en la vida y a que está llamado. Entonces, yo he sido una persona toda la vida muy sociable. Me gusta hablar, me gusta hacer como esa retroalimentación. Que no quede duda, ¿no? No nos queda la menor duda. La verdad, total, eso es lo que me gusta como generar y dejar en cada persona, como que haya una retroalimentación que tanto tú me puedas dejar algo positivo a mí para mi camino de vida, yo te lo puedo dejar a ti. Eso me parece muy bonito y yo creo que la comunicación social me ha hecho soltar mucho por ese lado. Entonces, qué bueno que decidí estudiar comunicación social y pues medicina me parece maravilloso, pero pues realmente no era para mí en ese momento como lo pensaba. María Fernanda, el gran desafío de la comunicación hoy es que es una sociedad que vive una paradoja. Sí. Está hipercomunicada a través de los celulares, a partir de la tecnología, pero parece que entre más hipercomunicada esté la gente, más sola se siente. Total, estamos... ¿Cómo hacer de la comunicación un buen puente? Pues es que yo creo que no hay que llevar al extremo todas las cosas. Hoy en día estamos en la era de las redes, del internet, de tantas cosas y pues es bueno utilizarlo, nos ha unido a muchas personas que estamos a distancia. Sirve de muchas cosas bonitas para las familias, todo, pero yo digo que tampoco dejar llevar a que nuestra vida se vuelva solo eso. O sea, tenemos que de verdad volver a lo tradicional. Para mí la familia es demasiado importante como para dejarla a un lado. ¿Eres activa en las redes? Sí. ¿Tuitera, instagramera, youtubera? Instagramera más que todo. Me gusta mucho Instagram y por ahí es que me muestro cómo soy. Y ahora con lo del reinado, qué bonito poder mostrar cada obra social a las que asisto. O sea, de verdad que quiero que estén súper pendientes porque poco a poco iré mostrando todo esto. Estén atentos al Instagram de María Fernanda. Y tú misma tomas tus fotos, editas. Sí, sí, todo, todo. Uno va aprendiendo y más ahorita con mi carrera de comunicación social, pues hay muchas personas que le dicen esto sirve, esto es chévere, utilízalo. Entonces, pues, para acá no. ¿Cómo te imaginas en 10 años a María Fernanda Aristizábal Urrea? Yo la verdad he sido una mujer que siempre he tenido como muy claro lo que quiero y he sido también muy tradicional. Yo soy muy de verme con mi familia, feliz, cumpliendo mis sueños, siempre manteniendo esta esencia de que si quiero algo, ir por eso y luchar por eso hasta el final, siendo comunicadora social. Después, no sé, crear una fundación después de este tema del reinado. Yo creo que me encantaría. En el tiempo se irá dando como esa idea de qué fundación me gustaría porque hay muchas cosas por las que uno quiere luchar por su país. Entonces, pues, bueno, esperemos a ver qué me depara el destino. Sin duda, cosas maravillosas, María Fernanda. ¿Siguen todas las otras fundaciones en todo el país? Ya empieza la agenda completamente a correr, que son cosas maravillosas que vamos a hacer a través del país. ¿Navidad y Año Nuevo estarás? Estaré, yo creo que con mi familia en Armenia, en Armenia, y pues ya si resulta algo de la agenda del reinado, pues súper dispuesta, obviamente, claramente. María Fernanda, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Yo feliz, de verdad, qué rico poder charlar así de esta manera y comunicarles todo lo que me gusta. Muchas gracias, María Fernanda. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en Mujeres de Ataque. Insistimos en esta dimensión tan importante que tiene el Concurso Nacional de Belleza. Las reinas son un prodigioso motor de solidaridad social en nuestro país. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan todos una feliz noche. Gracias. 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 Gracias.